ay hijo de su madre ahora sí ando cansado hola chaparaco hola chica hola que estás en la selva como me ayudo hijo de la chica pues me dijeron que andabas en la selva no ando trabajando compa era que yo te traje una hijo de su madre salvo una alma ando trabajando ando llena soleado anda soleado hola en que andas trabajando no pues sí que me ocuparon para desmontar aquí y todo esto ay todo hasta allá para allá hola chica este tan es alto trabajar no pues iré hasta allá hasta donde ven sus ojos pero pues no has hecho nada chaparaco pues no me lo caigas descaletado no es que traigo el corte de ahí ahí traigo oh traigues el corte de aquel para allá oye pero placera como vas dejando todo por dentro ay tranquilo compa tranquilo ahí traigo la herramienta pues hijo de la chica oye gallo y te mero muy centavo pues a que horas comenzaste no aquí ando desde las ocho de la mañana como me están pagando por horas necesito agarrar mi tiempo por eso dije por eso dije ahora espérenme déjenme echar un traje si 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 es de la buena de la que no hay enfermedades si me dejaron oye y andas chaparaco así que no jaleceto este y pues yo deje deje yo pensé que andas en el solazo y con tu palacate ya te imaginabas como lupa esparza gallo hasta deje chival va de traer el bajo oye no lo que pasa es que pues traigo una maquinita para que me ayude a pues usted sabe que ahora ya todo está muy avanzado ya no tiene que trabajar mucho para eso se hicieron a este terreno hasta allá hasta allá oye este no te mero empollado en la herramienta donde la tienes a la quiero terminar a ver no se vaya si quieres por ahí pues yo te cejo yo te cejo oye yo no me maltrate mucho no me maltrate mucho la pastura pensas que te va a abrir el camino bueno yo lo mire la estica oye gallo aquí traigo la herramienta mire donde que no se vera mire sígame sígame no mejor aquí te espero no mire aquí está mire oye gallo yo no mero nada no mero nada mire mire hasta sombrillas tráñese de todo mire chaval esto mire ahora ya saliste ya está no 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 mire aquí traigo mi herramienta compa mire 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 donde como andas como andas mire esta es mi herramienta compa mire esa es la herramienta esa es la herramienta acabo que ando por horas mire mire aquí me la llevo tranquila pues vete vete otra vez gallo bueno pues si traje otra ahorita vamos para allá donde las dejó que traigo yo traigo la mire nomás te traje una para venir no hombre compa oye gallo traes buena herramienta no hay manera de que le digas al gringo cabacho que tienes otro jalador ah caray este pues yo puedo traer dos o tres mancanetas de esas para acabar pronto gallo pero como estamos por horas con tu herramienta la hacemos no yo digo hay que hacer rendir el trabajo hijo de la chica eres un viejo muy inteligente mira gallo este dile a que el cabacho ahí viene hola ¿cómo eres? espérese espérese tú tienes que trabajar para mí espérese por el ayudante para él porque hasta la maquinaria se puso nerviosa hombre gallo eres ya 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 me haré que eres que eres este este que nomás que eres el negocio para ti gallo ahí te dejo tu calesito yo voy a hacer lo mío ya me haré yo todavía que te traigo otra pero una verongueta no ya no dejas ya este está bueno este ya no dejas nada gallo mañana me viene a ayudar